Hola Babilín, ¿cómo están? Empezó Julio Y todos los memes de Julio Ya viene Julio, está llegando, viene con aumento Ya no sé qué, a la vuelta, viste y no para Te digo una cosa, no me hagas 6, 7, 8 Ya sé lo oculto de nada más Ya te lo dije el otro día, no me rompé la pelota porque te voy a echar ¡Ay! ¿Cómo arrancamos? Así arrancamos Pero esos son los memes que te mandan Bueno, no me importa, pero si te bajas en línea afuera No, aquí me bajas en línea afuera Bueno, no me rompas la bola adentro, ¿ok? Porque vos te vas el fin de semana con todos esos pelotudos kirchos de tu familia Y después venís imbuida del discurso estúpido y me lo hacés al micrófono Pero son los memes que mandan Bueno, digamos que no me importan los memes, yo no hago memes Ya sabés que la gente sabe Que Cristina es una chorra y es tu jefa Está clarísimo Así que, hacé la locución Dale No, no me río ¿Qué haces, Moluquita? ¿Cómo andás, Babi? Muy bien ¿Todo bien? Muy bien Bueno Muy bien